Sean tan amables de ponerse de pie. De conformidad con el artículo 143 del reglamento del ceremonial militar, cuando los cuerpos de tropa hayan de desfilar ante una autoridad, lo harán en columna de honor, sujetándose cada arma a las prescripciones de sus reglamentos particulares o a las disposiciones especiales. Durante esta marcha, las tropas demuestran su capacidad de organización, disciplina, adiestramiento, marcialidad y orgullo, con la finalidad de rendir honores a figuras importantes o para conmemorar eventos históricos significativos. A continuación, los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional, realizarán un desfile de honor ante la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. En la ciudad de la Guardia Nacional, el autor civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. En la ciudad de la Guardia Nacional, el autor civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!